El amor verdadero. Hablar de amor verdadero es hablar de la construcción sucesiva del sentimiento, el enriquecimiento, fortalecimiento. Cuando valoramos a una persona, más allá de sus cualidades, defectos, virtudes. Cuando aceptamos a esa persona tal cual es. Cuando identificamos a esa persona y la hacemos parte de nosotros. En mi opinión, no existe amor a primera vista. Existe atracción. Puedo ver a una persona, me gusta y está ahí. No obstante, el amor verdadero es una construcción de hechos, de acciones. Lo que esa persona me va mostrando a través del tiempo. Lo que esa persona me transmite, me hace sentir. Es decir, pensar, actuar. El amor verdadero es esa motivación que a veces necesitamos para crecer nosotros mismos. Para aceptarnos tal cual somos. El amor verdadero es llegar más allá de los límites de la razón de la conciencia. Sin perder de vista la realidad, es importante alimentar el amor, no ahogarlo, alimentarlo. Procesarlo. Procesarlo. Estimularlo. Y a hablar de estimulación no hablo propiamente de sexo. No hablo de ser atento, detallista, impulsar a esa persona a crecer, a ser ella misma. A mantener esa identidad por la cual tú te fijaste en ella, de que serla, fortalecerla. ¿A qué sigues siendo única? Entre muchas. El amor verdadero es transportarse más allá de las esferas del pensamiento, del intelecto. El amor verdadero implica respeto. El amor verdadero implica dar un lugar a esa persona, a diferencia de otras. El amor verdadero es el reconocimiento a nuestros errores, a nuestras fallas. Y a través de nuestra actitud, modificarlas. De tal manera que ese amor verdadero pueda crecer y siga siendo único. La lealtad, la confianza. Eso es el amor verdadero. Ese amor que nos da una identidad, que le da una identidad a lo que sentimos. Lo defendemos, lo alimentamos y buscamos la forma de que crezca dentro de nosotros mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!